y que se han encontrado desaparecidos durante estos días debido a este conflicto, Rafa. Durante la mañana, la mañana nuestra, tú nos comentabas al comienzo de este despacho que habías tenido la posibilidad ahí con Pedro Logos de dirigirte a Esderot. A un kilómetro, un kilómetro y medio aproximadamente de la frontera con la franja de Gaza es el lugar más golpeado seguramente una vez que ingresa este grupo terrorista Jamás. Muy cercano a ese lugar se estaba desarrollando además una fiesta, una fiesta que es donde se encontraba Mía Shem. ¿Qué es lo que nos puedes contar de lo que pudiste ver allí de esa zona? A ver, Esderot, no sé si ustedes recuerdan cuando comenzó el ataque que en un momento un grupo de militantes de Jamás le dispara un auto que venía pasando. Esa imagen era de Esderot y dan cuenta de la masividad del ataque que ocurrió en la ciudad a tal punto que hoy de los 35.000 habitantes que tiene la ciudad solo quedan, según nos han dicho, unos 4.000 y nosotros vimos muy pocos en las calles. Los invito a revisar un poco lo que fue nuestra llegada a Esderot. Esto es Esderot, la ciudad más cercana a la franja de Gaza, una ciudad de 27.000 habitantes que hoy está casi, casi completamente vacía. Solo quedan acá personal básico para atención hospitalaria, militares y policías. Ahí hay un auto de los que fue destruido en el ataque, aquella casa también se ve con un impacto en el techo. Hemos caminado, hemos recorrido la ciudad y aquí no queda nadie salvo algunos autos y algunos oficiales de policía y del ejército que custodian el lugar, ya que esta ciudad fue la que recibió con más violencia el ataque de Hamas por encontrarse apenas a un kilómetro y medio de la frontera, de la reja que separa a la franja de Gaza del resto del territorio israelí. Acá, además de los ataques y la evacuación, estamos muy, muy cerca de la franja de Gaza que anoche recibió un ataque que causó entre 500 y 800 muertos según las cifras que se manejan hasta ahora. Mientras estamos haciendo el despacho, constantemente se escuchan acá detonaciones y de hecho nuestros encargados de seguridad nos han dicho que es un lugar extremadamente peligroso, por lo que no sería demasiado raro que vinieran a ordenarnos salir de la ciudad tanto la policía como el ejército israelí, aunque insisto, las casas se ven vacías, allá está la casa que les mencionaba con un impacto en el techo, las casas están vacías, los edificios, las calles, no hay nadie en este lugar y algunas de las oficinas del tipo municipal o la policía tienen muy, muy poco personal trabajando a esta hora. Esta es la estación de policía de Sderot, o mejor dicho, esto era la estación de policía de Sderot. Aquí un grupo de miembros de Hamas, un grupo de unas 12 combatientes que participaron en el atentado terrorista, ingresaron a este lugar tomándolos por sorpresa y disparando contra los policías que estaban acá, hicieron ingreso y capturaron el lugar. Según nos ha dicho Leo Glesser, un judío argentino que vive en la cercanía, se tomaron también prisioneros y esta batalla por este cuartel se extendió durante unas 12 horas. Estas son algunos de los restos, son vainillas del calibre 5.56, que es el calibre que usan las armas israelíes y también algunos tipos de AK-47. Esta batalla se prolongó durante 12 horas y finalmente cuando los israelíes dedujeron que ya no quedaban algunos de sus compatriotas con vida, simplemente vinieron y arrasaron el lugar con artillería o con cohetes. Las versiones son un poco contradictorias al respecto, pero lo arrasaron con explosivos y eso es un hecho. De esta comisaría no quedó absolutamente nada y lo único que uno puede deducir es que después vino algún tipo de maquinaria a sacar los escombros. Hacia allá todavía se ve lo que sería algún pedazo de la pared de esta sede policial y en el suelo, si uno busca con cuidado, puede encontrar este tipo de cosas, las vainillas aplastadas de la batalla que se realizó acá. O sea, constantemente en la ciudad de Zerot está a un kilómetro y medio de la franja de Gaza. Se escucha el pasar de los aviones y algún tableteo de disparos de arma larga probablemente y por supuesto el ruido de explosivos de artillería o de cohetes. Nos ha dicho el mismo Leo que algunos de ellos son cohetes que interceptan el sistema de defensa del ejército israelí. Acá deben quedar, según nos han dicho también, unas 4.000 personas de las 35.000 que vivían en este lugar. Acá hay algo que parece aluminio fundido, lo que da alguna muestra del calor liberado durante probablemente las explosiones que se registraron en este lugar durante el ataque que realizó la fuerza israelí para terminar con la resistencia de los militantes de Hamas que habían participado de este ataque terrorista y que se parapetaron, se refugieron en esta comisaría que fue arrasada hasta sus cimientos. Es como ya es habitual a esta hora, vemos cómo empiezan a sonar nuevamente las sirenas y la gente hace ingreso acá, se parapeta detrás de los pilares y busca algún refugio ante el sonido de las alarmas antiaéreas. El sitio de lanzamiento de los misiles está ubicado allá, así que es muy probable que si nos desplazamos un poco podamos ver junto a Pedro Lobos algún tipo de fuego, de artillería, perdón, misiles para detener lo que sería este nuevo ataque de los cohetes de Hamas. Ustedes ven a la gente como cruza corriendo para buscar un refugio. Aquí todo el mundo busca el estacionamiento del hotel, que es de concreto arriba, lo cual le provee algún tipo de protección para los misiles. Todavía no sabemos, estos edificios nos tampan mucho la visual acá, por dónde viene, desde qué sector viene el ataque. Lo que sí sabemos es que justo enfrente de lo que está apuntando la cámara de Pedro Lobos está en la zona de lanzamiento de misiles. Se escucha, como lamentablemente no hemos podido ver el fogonazo, no hay forma de estimar la distancia contando cuánto se demora en llegar el sonido, pero dejaron de sonar las sirenas, así que todo indica que el peligro ha pasado y lo normal es que la gente ahora empieza a salir. Por ejemplo, quienes habían ubicado allá en los marcos de las ventanas, ya están empezando a bajar y la gente empieza a salir nuevamente, ya que el término de la sirena antiaérea da cuenta del final de la emergencia y como ha sucedido todos los días desde que estamos acá, la gente con un nivel de acostumbramiento que resulta asombroso, empieza a salir inmediatamente o sigue hacia el lugar donde estaba. El dron del que les hablé antes ya se escucha por acá de nuevo, así que podríamos decir que después de esta alarma todo vuelve a la normalidad. Sí, estábamos ahí viendo esas imágenes que se han repetido en varios de los despachos que hemos tenido contigo y en la otra localidad que tú nos estabas relatando ahí que hoy fuiste a reportear en Estelot, también estaban acostumbrados a estar constantemente escuchando esas sirenas porque es una zona muy cercana ahí. Un kilómetro. Claro, y que tiene por lo tanto muchos refugios, muchos bunkers, donde las personas estaban acostumbradas ahí a buscar algún tipo de protección cuando ocurría todo esto. Y me da curiosidad saber, Rafa, las personas que quedaron ahí, que siguen viviendo en ese lugar, son 4.000 de 30.000 que habían antes. ¿Cuál es la razón por la que prefieren seguir viviendo en esa zona? Algunas porque tienen algún grado de discapacidad, algunas porque no han querido retenerse, otras porque están trabajando ahí, otras simplemente por temor. De hecho, conocimos personas que se dedican a evacuar hoy por hoy. Entre ellos, esta persona, un judío argentino, Leo Goetzler, que fue extremadamente amable con nosotros y que nos dio la posibilidad de saber lo que había ocurrido en la ciudad en nuestra lengua. Acá mucha gente habla inglés, pero no toda, y en muchas ocasiones el inglés que hablan está mezclado con hebreo, que yo no lo entiendo para nada, esa es la verdad. Entonces, la oportunidad de conocer a alguien que hable en español y nos explique lo que ocurrió en la ciudad resulta mucho más ilustrativa. Escuchemos lo que nos contó Leo. En este lugar estaba la policía. Aquí es donde la gente entró, los jamás entraron y tomaron la policía. Mataron a la gente y la tomaron. Era un lugar muy duro. ¿Por qué? Porque había todavía policías nuestros que todavía estaban vivos. Entonces, durante muchas horas aquí se trató de entrar. Ellos tenían francotiradores, tiraban granadas. Al final se decidió que hay que terminar porque ya no había gente viva. ¿Entiendes? Si hubiese habido gente viva, se manejaba un diálogo. Porque tenemos equipos en el aire y cuando se detecta algo, se le dice a la gente nuestra, la gente, es decir, al ejército, el ejército entra con vehículos blindados y toda esa zona se va revisando. ¿Cómo se revisa? Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. ¿Sabes? En zonas abiertas, no en ciudades. Día 7, el día 7 ellos lograron entrar aquí con una gran cuestión de artillería y la gente estaba con mucho miedo. Entonces, ellos lograron entrar con motos, ¿entiendes? Y con pick-up y llegaron. Aquí llegó un grupo muy, muy grande, muy grande. Nos confundieron mucho. Nos confundieron en los días antes de la entrada. ¿Te acuerdas que venía la gente a la frontera? Tiraban molotov, encendían llantas de vehículos. Y en ese momento ellos fueron preparando cargas en distintos lados. Entonces, ellos estructuraron un sistema muy grande donde lograron capitalizar la fuerza nuestra donde estaba. Y la fuerza tecnológica nuestra estaba en una serie de cámaras y sistemas que apenas empieza la explosión, la entrada de vehículos, la entrada de motos y la entrada de gente, ellos atacan esas cámaras y esos lugares. Y los atacan de una forma muy interesante. Lo atacan con, como se dice, drones muy efectivos que revientan esas cámaras. Atacan con, transportándose por el aire. Y tienen ellos, y nosotros tenemos la tragedia, que ellos logran entrar justo en la fiesta grande. Eso fue una matanza terrible. Entonces, ellos llegan con paraglide, con todo ese sistema, y empiezan a matar a medio mundo. El segundo golpe es que entran dentro de los kibbutz, en una hora que todavía la gente no está en capacidad. Y tercero, que lo más drástico, es que nos tomaron las comandancias nuestras. Bueno, Rafa, ahí está además tu trabajo que has desarrollado con Pedro Logos en Esderot. Conversaste ahí con este sueno argentino que nos facilita también y nos ayuda a entender un poco más que es lo que ha ocurrido. Y es allí además donde, yo te señalaba al comienzo, se había desarrollado, se estaba desarrollando una fiesta el pasado 7 de octubre. Y es allí cuando irrumpe el grupo, este grupo terrorista jamás, toma a rehenes. Hay personas secuestradas. Una de ellas es Nia Shem, de ascendencia chilena, nieta de un chileno. ¿Y qué se ha sabido? Si es que hay alguna información nueva sobre ella, sobre las gestiones. Y en términos generales, de número de rehenes. No se sabía el número de personas que estuvieran secuestradas. No existe todavía alguna información oficial sobre eso, ¿no? No, no. Persiste el número de 199 y lo único que se ha sabido sobre Mia Shem es que su madre le ha pedido a la comunidad internacional que traigan a los secuestrados de vuelta. Lo cual se puede interpretar como un deseo de negociación, dado el peligro que corren estos rehenes en el caso de una ofensiva terrestre sobre jamás. Pero de eso tampoco ha habido ninguna novedad, ya que toda la operación ha entrado a una suerte de compás de espera mientras se evacúa en la zona norte de la franja y mucho más después del mortífero ataque contra el hospital de ayer. Así es. Bueno, vamos a seguir, Rafa, muy pendiente de lo que está ocurriendo por allá, en la situación de los rehenes, también la grave situación humanitaria que están atravesando en Gaza, la reacción mundial que hay respecto a lo que está pasando en todo ese sector. Así que, Rafa, muchísimas gracias por tu reporteo, por actualizarnos la información. Vamos a seguir muy atentos a lo que nos puedas contar desde allá. Gracias, Rafa. Chao, Rafa. Vamos a seguir, por supuesto, pendientes de todas las informaciones internacionales. Lo que está ocurriendo ahí, van pasando cosas minuto a minuto, así que cualquier novedad...